El amor que uno puede sentir hacia un animal, porque el animal es muy, muy leal. ¡Levantate! ¡Levantate, nena! ¡Te van a poner de modelo! ¡Córrelo! ¡Córre, mi bebé! ¡Córre, mi nena! ¡Véngase! ¡Véngase, mi babuelzona! ¡Véngase, mi chula! ¡Véngase, levántese, mi nena! ¡Está cansada! ¡Tienes sueño! Una señora allá grande me dice, sí, yo creí que venían detrás de algún jefe de Las Maras, porque demasiada policía para haberme hecho la fuerza con cierta prepotencia, de que si no abría la casa y cooperaba, me iba preso y siempre iban a romper las puertas y sacar mis cosas a como diera lugar. La casa la compró mi hermana con sacrificios de trabajo. Ella fue la propietaria. Tengo las escrituras que lo acreditan. Cuando ella murió, yo principié el intestado. Y dentro de ese intestado, al poco tiempo, a los pocos meses, mi hermano apareció con que era el dueño. Cuando me llamaron, la esposa me dijo, mire, esa casa es nuestra. ¿Cómo le dije yo? Sorprendido. Por teléfono me habló ella. ¿Cómo le digo yo? Si yo tengo la escritura. Por medio de copia, me dijo. Después fui enterándome de que él vendió la casa porque me vino una nota, diciéndome que ya la casa tenía nuevos dueños. ¿Cómo? Otro susto más. Él se llama Hoy. Es uno de los también queridos, grandemente. Es mi muchacho que siempre me ha estado dando besos, me dándome consuelo de que en la vida no estoy solo. ¿Pero qué no, mi nene? ¿Pero qué no? ¿Pero qué no, mi nene? Sí. Aquí estamos. Él tenía tres abogados, yo solo un bandido. A bandido le digo del abogado porque me hizo maromas difíciles, porque él nunca me asesoró, solo me cobraba. Para mí, mis perros han sido como mi familia, mi compañía, mi consuelo. El perro para mí es algo muy valuable y yo me he encariñado tanto con ellos como que fueran mis hermanos. O como que fuera algo, como un hijo se puede decir, ¿verdad? Por eso molesto a mis nietos. Les digo, estoy viviendo en un hotel de cinco estrellas, porque aquí ahorita no me falta la comida, no me falta el cariño y la bondad de las gentes. Gracias. 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 Gracias.